Aprobados. Presidente Nicolás Maduro autoriza recursos para mejorar la educación venezolana. Defendiendo la autonomía universitaria, Movimiento Estudiantil se concentró para exigir mejores condiciones. En apoyo al gobierno, estudiantes de Caracas realizaron una marcha. Debido a protestas, Laidy Gómez aseveró que cierre de la frontera afecta directamente a venezolanos que realizan compras en el país vecino. Buscando la armonía, Nicolás Maduro Guerra consideró un diálogo con todos los estudiantes del país. Debido a ausencia de cuentas fiscales, Ricardo Cusano aseguró que un proceso de dolarización es inviable en Venezuela. Toque de queda. Se registraron algunos focos de violencia en las principales ciudades de Colombia. Reconocimiento. Michelle Obama está nominada a los premios Grammy 2020 por su audiolibro. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, Néstor. Bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Diana, muy buenos días, amigos de todo el país. Buenos días. Como es costumbre, vamos a iniciar nuestro recorrido por todo el país para conocer cómo amanece Venezuela. Buenos días. En el estado Sucre nos encontramos en la parroquia Santa Inés de la ciudad de Cumaná, específicamente en la comunidad de Boca de Sabana, donde se construye el Hospital de Santa Inés, el cual presenta un avance de obra física de un 75%. Con la puesta en funcionamiento de este centro de salud, se podrán beneficiar las familias de comunidades aledañas, que serían alrededor de 50.000 personas, lo que aliviaría al principal centro de salud del estado, como lo es el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá. Soy Joana Natalice Bayos, desde el estado Sucre, para Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Gracias por el contacto. Amanecemos en el estado de Monagas, desde el Jardín de Infancia República del Uruguay, con la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño. La celebración de la Declaración de los Derechos de los Niños contó con la presencia de instituciones como Fundación del Niño, Instituto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Cuerpos Policiales. Fueron 180 pequeños que disfrutaron de las actividades recreativas, según expresó la directora del plantel. Por su parte, la Fundación Regional Niño Simón llevó conversatorios para crear conciencia sobre el derecho que tienen los niños a la educación y a la recreación. Los menores disfrutaron de bandas shows, pintacaritas, magos y payasos. Por último, el parrandón del Jardín de Infancia entonó canciones alusivas a la Navidad. Del estado de Monagas, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Amanecemos en el municipio de Anzuategui, el estado Cogedes, para informar que el Ejecutivo Regional realizó una dotación de insumos médicos y material médico quirúrgico al Centro de Diagnóstico Integral Francisco de Miranda, ubicado en Cogedito. La gobernadora Margao Godoy informó que se trata de alrededor de 4.000 unidades, entre las que se cuentan antibióticos, mascarillas para nebulizar, gasas, guantes y otros elementos de alta rotación dentro del centro médico. El Ejecutivo Regional continuará el fin de semana desplegado en el municipio de Anzuategui, en el marco de la denominada ofensiva tricolor. Desde Cogedes en la Cámara de Darwin López, Héctor Nuno González, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Hoy viernes la Alcaldía del municipio de San Cristóbal del estado Táchira discutirá el nuevo precio del pasaje urbano. Para el acuerdo se reunirá el Ayuntamiento, el Consejo Municipal, el Poder Popular y representantes del Sindicato del Transporte. A inicios de semana, algunos conductores estaban cobrando de manera unilateral 4.000 bolívares por pasaje, situación que fue repudiada por la Alcaldía Capitalina, tomando en cuenta el nivel adquisitivo del tachirense. En este sentido, el Ayuntamiento había propuesto el precio de 2.000 bolívares, cifra que tampoco fue aceptada por el Sindicato del Transporte. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, autorizó 200.000 nuevas becas universitarias y el aumento de las mismas a 75.000 bolívares para los estudiantes universitarios y a 60.000 bolívares para los de educación media. Durante la conmemoración del Día del Estudiante Universitario, el mandatario nacional hizo un llamado al gremio estudiantil de oposición para que acepte la ayuda del gobierno nacional para mejorar las condiciones de los recintos educativos. Sigan reuniendo con los estudiantes opositores. Yo les tiendo mis manos a esos muchachos. Ellos salieron hoy gritando una consigna, con autonomía, a derrocar la tiranía. Yo dije, ah, me quieren derrocar. Está bien, derroquenme. Pero mientras tanto, mientras llega el día que ustedes me derroquen, déjense ayudar para mejorar los comedores, el transporte, las becas y las condiciones de la universidad. El jefe de Estado informó que se implementará el plan de inversión para fortalecer los comedores universitarios. Compañero César Trompí, lo encargo a usted, ministro de Educación y vicepresidente del Socialismo, como Aristóbulo Visturi, el profe. Vamos a hacer un plan productivo y un plan de inversión para mejorar el abastecimiento y el funcionamiento de todos los comedores de la educación universitaria del país, de manera inmediata. Vamos a hacer una gran inversión. Por último, el presidente de la República entregó más de 30 mil hectáreas a las universidades del país para los proyectos productivos y juramentó a las nuevas directivas de la Federación de Estudiantes de Educación Media y Universitaria. En defensa de la Constitución, la autonomía universitaria y para exigir mejores condiciones de vida para los venezolanos, el movimiento estudiantil se movilizó aquí en Caracas. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La plaza del rectorado de la UCB fue el punto de encuentro de los estudiantes, quienes un año más conmemoraron su día reiterando reivindicaciones. Sí hay que luchar desde nuestros sectores sociales por nuestras reivindicaciones sociales, pero aquí ya todos entendimos y todos sabemos y el movimiento estudiantil tiene que hacer la voz para decirlo. La única forma de lograr nuestras reivindicaciones sociales es que haya un cambio político. Hoy conmemoramos 62 años de historia, 62, donde entramos a un periodo democrático para el país, donde crecieron las instituciones públicas, donde se consolidaron las instituciones públicas y donde permitimos que nuestros venezolanos se desarrollaran a plenitud como ciudadanos. Es el futuro de toda la juventud venezolana, la que está en juego en este momento, que son miles de los jóvenes que no pueden estudiar, que cada día son más los jóvenes acá en Venezuela que abandonan sus carreras, cada vez son más los profesores que no se pueden dedicar a la investigación, al conocimiento. Desde antes del inicio de la concentración, un amplio operativo de seguridad fue desplegado por las adyacencias de la UCB. Los estudiantes salieron y tomaron la vía que bordea el mural de Zapata hacia los estadios y continuaron por la avenida Los Ilustres y Los Símbolos. Todo el recorrido transcurrió de manera pacífica. La movilización que salió desde la puerta Atamanaco adyacente a Plaza Venezuela llegó hasta este punto cercano a los símbolos donde pueden ver un despliegue de equipo antimotines por parte de los cuerpos de seguridad. Un grupo de estudiantes pasó para hacer entrega del documento que era la intención de llegar hacia Fuerte de Tiuna. Además de entregar el documento, la representación estudiantil conversó durante algunos minutos con efectivos militares. A cadetes de la Academia Nacional de las Fuerzas Armadas en donde como estudiante, de estudiante a estudiante, le dijimos que es necesario que los venezolanos podamos avanzar, que ese avance depende de todos. Los universitarios pudimos estar aquí, pudimos marchar, pudimos salir de nuestra universidad que teníamos más de seis años sin poder salir de la Universidad Central de Venezuela. Los universitarios finalizaron la jornada asegurando que no dejarán de exigir tanto sus derechos como los de todos los venezolanos. Manuel Covela, Noticiero Benevisión. Estudiantes de las universidades y los liceos de Caracas realizaron una marcha en apoyo al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, y en favor de la paz. Y decir que no nos rendiremos, que seguiremos luchando, que seguiremos adelante, porque no permitiremos que el imperialismo, que la burguesía nos arrebate lo que con mucho esfuerzo, lo que con mucha educación hemos obtenido gracias al gobierno bolivariano. Hoy estamos aquí más leales que nunca, así como lo fue el general Rafael Urdaneta. Hoy estamos aquí leales a este proceso, leales a la educación, leales al gobierno bolivariano. Que nosotros seguiremos construyendo y venciendo. Que nosotros con el mensaje de amor, de paz, de alegría y de felicidad, de estudio y de responsabilidad, nosotros seguiremos en la fe de Venezuela. Nosotros seguiremos reclamando al presidente Nicolás Maduro. Los estudiantes chavistas se concentraron en la zona rental de Plaza Venezuela y marcharon hasta el Paseo Los Próceres, donde se unieron a los miembros de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. El cardenal arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas, Baltasar Porras, aseguró que es posible una negociación política en el país si entre ambas partes logran encontrar puntos en común. Nelcio Oviedo nos amplía esta información. En el primer Congreso de Teología Internacional en Venezuela, en el que participan más de 30 teólogos de América Latina y Europa, para colaborar con el proceso de reformas eclesiales que adelanta el Papa Francisco, el cardenal insistió en la importancia de darle espacio a quienes piensan diferente. Tenemos que respetarnos los unos a los otros y dar espacio a cada quien, porque el auténtico diálogo no es reunirse con los que piensan como yo, sino precisamente plantear toda esta serie de problemas para que podamos vivir en paz y para que no haya unos que son más y otros que son menos, según la acera en la cual estén. Porque en lugar de generar esto, un encuentro, de generar caminos comunes, lo que se quiere es como apartar a unos o a los otros y ese no es el camino de la reconciliación, del perdón y de la paz. Por otra parte, el obispo de la Guaira, Raúl Vior Castillo, destacó que este tipo de encuentro religioso permite promover una sociedad más justa. Hizo énfasis en el concilio plenario que se realizó en el país en el año 2000 hasta el 2006. Nosotros aquí en Venezuela hemos hecho tal vez la mejor experiencia de lo que hoy se llama la sinodalidad en la iglesia. Es decir, por seis años nos hemos reunido obispos, laicos, sacerdotes, religiosas, de las universidades, de los gremios, de los obreros, de los indígenas, de los campesinos, de los pescadores, de todas las regiones del país y juntos hemos trazado unas orientaciones para los próximos años de la iglesia. El Cardenal Baltasar Porras destacó que entre los objetivos de este seminario que culmina el viernes está el de profundizar en el rescate de los valores familiares y el valor moral para contribuir positivamente en la situación actual del país. Desde el Colegio María Auxiliadora, Nelcio Viedo, Noticiero, Benevisión. Y la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, aseveró que los venezolanos que realizan compras en Colombia se ven afectados por el cierre de la frontera colombo-venezolana ejecutado por el presidente de ese país, Iván Duque, debido al paro nacional. Hoy el presidente Duque cierra la frontera por algunas acciones políticas que se están presentando en Colombia y el cerrar la frontera genera para el canal humanitario un gran colapso porque recordemos que no solo los táchirenses sino muchos estados de Venezuela, muchos ciudadanos del estado venezolano van a Cúcuta a comprar medicamentos, a comprar tratamientos oncológicos, van a comprar mercados. Gómez aseguró que el estado Táchira es uno de los más afectados por las fallas en los servicios públicos. Resaltó que el tema de la gasolina es uno de los más impactantes en la población ya que pasan hasta cinco días en colas para adquirir el hidrocarburo. El desmejoramiento de la calidad de vida de los táchirenses. ¿Por qué? Porque en el Táchira los ciudadanos táchirenses duran cuatro y cinco días haciendo cola para que le vendan en una bomba de gasolina 20 litros de gasolina. Además que no se puede seguir generando el control de las bombas de gasolina por los efectivos militares porque cada vez que ellos se vinculan en el tema del combustible hay irregularidades y hay denuncias de manera permanente. Resaltó que se han desarrollado políticas en el área de salud local con jornadas de atención médica o odontológicas, asignación de medicamentos, jornadas quirúrgicas en los hospitales con la finalidad de atender los diferentes municipios del estado. Nicolás Maduro Guerra, vicepresidente de Formación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, plantea un diálogo con todos los estudiantes del país. Liz Flores nos informa. El líder de la juventud chavista participó en la concentración y marcha realizada por los estudiantes bolivarianos desde Plaza Venezuela hasta el Paseo Los Próceres. A construir la Venezuela juntos a un gran diálogo de juventudes y estudiantes que propiciemos la armonía entre los jóvenes. ¿Qué más que los jóvenes? Con nuestra pureza, con nuestro amor, con nuestro amor a la patria para impulsar el diálogo entre los movimientos universitarios, los movimientos estudiantiles, las juventudes. Los invitamos desde este lado de la historia, del lado correcto de la historia, a construir la mejor Venezuela. Para eso es esta marcha, para alzar la bandera de dignidad y decirle al presidente Nicolás Maduro Moro, a la revolución bolivarera, aquí está la juventud, aquí están los estudiantes respaldando este movimiento. Robeck Zapoleo, secretaria de la Juventud del PSUV, aseguró que los estudiantes defienden los logros del gobierno nacional. No se han dejado de entregar becas en Venezuela y por eso marchamos hoy. No se han dejado de entregar útiles escolares, nuestros bolsos escolares, los uniformes escolares para nuestros niños a pesar de la adversidad. A pesar de la adversidad, no ha cerrado una escuela, no ha cerrado un liceo, no ha cerrado una universidad. A pesar de la adversidad, la educación en Venezuela sigue siendo pública, gratuita y de calidad. Robeck Zapoleo, primera secretaria de la Juventud del PSUV, dice que tanto los estudiantes de los liceos como de las universidades respaldan los constantes llamados que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, al diálogo con la paz, la tolerancia y el respeto. Desde Plaza Venezuela, Liz Flores, Noticiero Televisión. El presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, aseguró que un proceso de dolarización es inviable en Venezuela en el corto plazo debido a la ausencia de cuentas fiscales, falta de confianza y respeto a la propiedad privada. Diana Vázquez con los detalles. Durante el foro, empresarios de segunda generación liderando organizaciones empresariales, Cusano sostuvo que fijar el dólar como moneda carece de andamiaje legal para que pueda hacerse efectivo. El modelo económico pasa por una estabilidad política que genera la confianza, que reinserte a Venezuela en los mercados globales, que reinserte a Venezuela en la confianza del inversionista, pero sobre todo que reinserte al ciudadano, al venezolano, en unos ciudadanos independientes sobre la base de su esfuerzo. Indicó el representante del gremio empresarial que solamente el sector industrial está funcionando al 20% de su capacidad. El presidente de FEDE Cámaras aseguró que para el año 2020, tanto empresarios como emprendedores se enfrentarán a dificultades en el poder adquisitivo y fallas en los servicios que incidirán en el desarrollo económico y comercial. Diana Vázquez, Noticiero, Buena Visión. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, aseveró que cuando Venezuela adoptó un sistema de protección a niños, niñas y adolescentes, buscaba garantizar la atención y defensa de sus derechos. Durante el Foro de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Moreno afirmó que este método de vanguardia en Latinoamérica y gravita sobre los principios de igualdad y la no discriminación, así como la participación de la sociedad, el interés superior de los infantes y la protección integral de los más vulnerables. El magistrado aseguró que el máximo tribunal está comprometido a garantizar el respeto por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el país. Indicó que los avances del Poder Judicial en esta materia han sido significativos y dijo que aumentarán sus esfuerzos ante los fenómenos sociales que pudieran afectar la integridad y dignidad a los menores. Y la Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución introdujo un recurso de amparo frente al decreto número 3.990, mediante el cual se instruye al Instituto Nacional de Estadística la realización del 15º Censo Nacional de Población y Vivienda en el país. Los miembros de la organización exigen que el censo de vivienda no sea forzado. Aseguran que han recibido 20 denuncias sobre irregularidades. En materia de derecho a la propiedad, evidentemente el artículo de la inviolabilidad del hogar, que es tan importante que se mantenga, evidentemente nadie puede entrar en ninguna casa, en ninguna vivienda, en ningún recinto, en ninguna residencia, en ningún domicilio, si no tiene una orden motivada que emita un tribunal. O sea, una sentencia definitivamente firme en esa dirección. Y eso es lo que estamos reclamando hoy, que ese censo de vivienda no puede ser forzado. Piden al TSJ que se salvaguarde a todas las personas en sus viviendas por considerar que es inconstitucional que se trate de entrar en una vivienda sin la voluntad de quien reside. El ministro de Educación Aristóbulo Isturiz aseveró que en los planteles educativos y universidades del país trabajan para crear conciencia social en los jóvenes. Durante la marcha del sector oficial en apoyo a los estudiantes del país, Isturiz reiteró que los jóvenes deben tener una madurez que les permita ejecutar el derecho al voto y también abordar las problemáticas cotidianas de la nación. El vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Industriales, Juan Pablo Olalquiaga, aseveró que la economía venezolana cayó 75% en 2019. El expresidente de Conindustria señaló que el país cuenta con una capacidad industrial del 6% y advirtió que podría continuar disminuyendo debido a la falta de inversión. No existe sistema financiero en Venezuela capaz de poder soportar las inversiones que una compañía industrial tiene. Si a ese le sumas que la economía venezolana se cayó un 75%, se contrajo en un 75%, y luego te quedaste sin mercado. Entonces, si tú no tienes institucionalidad, si tú no tienes bancas, si tú no tienes mercado, bueno, ¿qué es lo que te va quedando? Criticó que no se garantice el respeto a la propiedad y agregó que el planteamiento por parte del Gobierno Nacional de una posible dolarización de la economía es una muestra de la pérdida del valor del Bolívar. El Fondo Monetario Internacional prevé que el éxodo de ciudadanos venezolanos generará un aumento de hasta 0.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de los países receptores en el periodo 2017-2030. El organismo espera que el crecimiento del PIB crezca a medida que el tamaño y las capacidades de la fuerza de trabajo se expanda por el alto nivel de educación y de las capacidades de los migrantes venezolanos. El Fondo Monetario Internacional estima que la contracción de la economía venezolana sea de 35% para 2019 y de 10% para el 2020. 157 obras del maestro del cinetismo Carlos Cruz X, ubicadas en todo el país, serán restauradas para el disfrute de la ciudadanía en el marco del gran proyecto de recuperación del patrimonio artístico monumental de este venezolano universal. Euclides Sotillo nos amplía. El mantenimiento y restauración de las emblemáticas obras del artista del color, tanto en espacios abiertos como cerrados, estarán a cargo de especialistas del Atelier de Cruz 10 de París y Panamá. Llevamos dos años ya realizando inspecciones de las obras para valorar su estado de conservación. Entre ellas hemos valorado Mike Tía, que sin duda es uno de los proyectos más icónicos del país, porque es la cara al mundo. Esta acción se enmarca en la semana de Carlos Cruz 10, donde se realizarán desde el 20 al 30 de noviembre, tanto en Caracas como en Valencia, exposiciones, conciertos, proyecciones de documentales y conferencias para homenajear al maestro. Ya el día de hoy inauguramos el primer cruce peatonal, el fin de semana inauguraremos el otro, los otros en la Redoma de la Castellana, y es la muestra del país posible. Las embajadas de Francia y España impulsaron esta iniciativa en homenaje al artista. Para Francia es un honor de poder participar con la Embajada de España, con las alcaldías, y yo diría con la ciudadanía venezolana a este homenaje de este gran artista universal que es Carlos Cruz 10. Por su parte, Carlos Cruz Delgado, director del Atelier Cruz 10 de París e hijo del maestro, agradeció el afecto de los venezolanos por la obra de su padre. Mi papá se fue, pero nosotros seguimos con el legado y todos estamos ayudando a que eso se mantenga, se perenice, y para nosotros esto es una enseñanza que nos dio nuestra familia. Y en el marco de la semana del maestro Cruz 10, acá en Venezuela, se tiene previsto que este viernes 22, el cuerpo rectoral de la Universidad Central de Venezuela le otorgue a los familiares del maestro del color un doctorado honoris causa post-mortem. En el Centro Cultural Chacao, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. En Colombia se registraron algunos focos de violencia en las principales ciudades como Cali y Bogotá, durante el paro nacional convocado para este jueves por diversos grupos sociales. De la Alianza Informativa Latinoamericana Marlon Galindos Montañés con los detalles. Colombia vivió una de las jornadas de protestas más grandes de los últimos años. Miles de personas se reunieron desde tempranas horas de la mañana para manifestarse en contra de las medidas económicas del presidente Duque y el asesinato de líderes sindicales, entre otras razones. Aunque la jornada transcurrió con tranquilidad en horas de la mañana, durante la tarde se presentaron disturbios, vandalismo y saqueos en diferentes puntos del país. En la ciudad de Bogotá, por ejemplo, varios manifestantes intentaron tomarse el Congreso de la República y atacaron la alcaldía de la ciudad. Sin embargo, fueron repelidos por la policía, que en este momento mantiene el control de la zona. En la ciudad de Cali, que fue el epicentro de protestas muy violentas, se presentaron saqueos y disturbios en la Universidad del Valle, por lo que el alcalde de esta ciudad, Maurice Armitage, ha decidido decretar el toque de queda en la ciudad a partir de las 7 de la noche. Otras ciudades vieron la jornada de manera más tranquila, y sin embargo, Cali y Bogotá aún continúan en manifestaciones, aunque la fuerza pública ha venido retomando el control de las diferentes zonas de manera paulatina. No se tiene claridad de las cifras totales de este paro, por ejemplo, la cantidad de daños o la cantidad de personas que participaron en las marchas. Y sin embargo, se espera que el gobierno tome nuevas medidas de seguridad para el día de hoy en la noche o el día de mañana en la mañana. Esta es toda la información que les tengo por ahora. Marlon Galindo Montañez, desde Bogotá, Colombia. Sigan ustedes en estudio. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero, Benevisión. No se parten, al regreso más información. Paciente Belkis Rojas requiere con carácter de urgencia ciclofosfamida en ampollas de 750 miligramos y un frasco de doxorubicina de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0254-556-5581 o al 0424-597-9101. Rosa Rodríguez requiere con carácter de urgencia al Dactone y Nimodvidina. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0412-9393-5156. Recuerda, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Noticiero, Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. Como Gerardo Ledesma, de 20 años de edad, fue identificado el joven estudiante que fue asesinado para robarle el teléfono en la Universidad de Oriente Núcleo, Monagas. Alexis Abreu nos amplía esta información. Estudiantes de esta casa de estudios rechazaron de manera contundente el asesinato de este joven estudiante de ingeniería de sistema, quien fue interceptado por un sujeto desconocido, quien portaba un arma de fuego. Algo que no solamente nos tiene tristes a nosotros los estudiantes, sino que debería tener triste a toda Venezuela y a todos los estudiantes de nuestro país. Porque si hoy fue Gerardo, mañana puede ser tú. Asimismo, indicaron que este sujeto le efectuó dos disparos causándole la muerte y posteriormente se dio a la fuga en un vehículo marca Toyota modelo Corolla color dorado. Hoy nuestro núcleo se encuentra en un profundo dolor. En un profundo dolor, no se imaginan lo que nos duele la pérdida de nuestro compañero. Lo que nos duele la pérdida porque estudiaba ingeniería de sistema y uno no sabe si era el ingeniero de sistema que iba a levantar a Venezuela. Finalmente estudiantes hicieron un llamado a las autoridades competentes a fortalecer la seguridad en la Universidad de Oriente. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Más de 64.000 vehículos del municipio de San Cristóbal podrían ser bloqueados para el abastecimiento de combustible por no acudir al censo, auditoría que vence este viernes 22 de noviembre en la capital tachirense. Mariné Glot con todos los detalles. El gabinete de combustible informó que se activarán próximamente cinco zonas en Táchira para la auditoría de la carga pesada. En el municipio Cárdenas arrancó el proceso esta semana, mientras que en San Cristóbal a la fecha se han censado 42.000 vehículos particulares y el registro vence este viernes. Estamos hablando que ya tenemos un 94% de la cantidad de vehículos que aparecen en sistema. Ya hemos logrado detectar también cuáles son los vehículos que de pronto pudieran ser flota pasiva, que son parte de ese bloqueo masivo que se le va a hacer al momento de tener el 100% de la data. Y bueno, estamos hablando de 64.000 que no acudieron estando en el sistema, no acudieron al TAC. La diputada Lugo aclaró que el pago de trimestres es un deber ciudadano, pero no es vinculante con el censo automotor por municipios. Ellos sigan cobrando sus impuestos, pero el hecho de que no los cancelen no significa que va a haber una limitante para poder usted hacer este censo auditoría, que lo único que pretende es poder sumar voluntades en el logro de un objetivo común. En el municipio Cárdenas los requisitos son los mismos, dos hojas tamaño carta con la fotocopia de la cédula de identidad, en la cual debe aparecer el número de placa, debe aparecer la dirección y número de teléfono. Entre tanto, el Gabinete de Combustible estima que para la próxima semana se ha reactivado el sitio web del sistema automatizado para la solicitud de los TAC. En Táchira, Marineglot, Noticiero, Benevisión. El presidente de Conce Comercio, Felipe Capotzolo, afirmó que la actividad comercial ha migrado a vías no tradicionales ante las dificultades económicas del país. Capotzolo indicó que el sector empresarial ha tenido que buscar nuevas formas de comercializar y adaptarse a vías de importación rápidas y expresas, situación que incide en los altos costos de los productos, bienes y servicios. Los comercios, las empresas, las industrias tendrán que hacer un reenfoque, una reestimación de cuál es su verdadero tamaño de mercado y todas las empresas en general y todos los emprendedores tendrán que tener mucho cuidado con el flujo de caja el año que viene porque Venezuela ya no es un país que tenga para todo y el mercado venezolano no da para todo definitivamente. El titular de Conce Comercio señaló que la gran mayoría de los venezolanos recibe remesas y un grupo muy reducido sigue teniendo acceso a divisas sin dificultades. El alcalde de Caroní, Tito Oviedo, informó que entregaron más de 100 becas a diferentes casas de estudios públicas y privadas, esto como parte del relanzamiento del programa de becas Manuel Piar. Henderson Pérez con todos los detalles. La autoridad municipal dijo que es con recursos propios que están implementando este programa de becas. Hemos dispuesto recursos para invertir en este programa extraordinario, para estudiantes de la Universidad de las Artes, para estudiantes de la Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez, que están estudiando Medicina Integral Comunitaria, así como la UNEFA, la Universidad Bolivariana y otras casas de educación universitaria que están en el municipio de Caroní. Estamos invirtiendo alrededor de 300 millones de bolívares en una beca que tiene el apoyo de dos salarios mínimos para cada joven, para cada estudiante, que tiene buenas condiciones para mantenerla, que premie el esfuerzo, la dedicación, pero que sobre todo hemos dicho es una apuesta a la esperanza, a que Venezuela es el país del futuro. También informó el alcalde que se tiene prevista la incorporación de más de 350 nuevos alumnos a este importante programa de becas municipal. Desde el Estado Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero, Benevisión. Amigos, tiempo de realizar una breve pausa. Y al regreso llegan a un acuerdo. Congreso chileno aprueba aumento de pensiones. Los detalles en lo que pasa en el mundo. ¡Gracias! Noticiero, Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. La ex asesora principal del presidente Donald Trump para Rusia, Fiona Hill, advirtió que Moscú se prepara para repetir la injerencia en las elecciones estadounidenses del año 2020, así como lo hizo en el año 2016. Hill tachó de narrativa ficticia la tesis defendida por los republicanos, donde acusan de la supuesta interferencia en las elecciones de 2016 a Ucrania. En esta comisión, creen que Rusia no llevó a cabo una campaña contra nuestro país, que quizás, por alguna razón, Ucrania sí lo hizo. Rusia es un poder extranjero que está atacando nuestras instituciones democráticas en 2016. Y esta conclusión pública de la inteligencia no se puede discutir. La ex asesora rechazó que se busque legitimar el hecho de que el gobierno de Ucrania es un adversario de Estados Unidos. Amigos, Néstor, de inmediato, revisamos lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Bolivia, donde las víctimas desencatas se movilizaron hacia La Paz para exigir la renuncia de la presidenta interina Yanín Áñez. Los manifestantes planearon llegar a la sede del gobierno para exigir justicia por los fallecidos durante la toma de la planta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Manifestantes de Sencata y El Alto exigen justicia por las ocho personas que murieron por lesiones y traumas provocados por proyectiles de armas de fuego en el operativo militar y policial que buscaba desbloquear el paso para llevar combustible desde la planta de Sencata hasta la vecina ciudad de La Paz, por lo que exigen la renuncia de la presidenta transitoria Yanín Áñez. El Alto, ciudad vecina de La Paz, es foco de protestas contra el gobierno interino boliviano quienes califican las manifestaciones de actos terroristas al tiempo que aseguran que en las acciones de respuesta policial no se ha disparado ni una bala por parte de los militares. Con los ocho fallecidos en El Alto, la cifra de muertos desde que estalló la crisis en Bolivia tras las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre, subió a 32 víctimas. En Chile, el Congreso llegó a un acuerdo para aumentar hasta un 50% la pensión básica y rebajar en igual proporción la tarifa del transporte público para pensionados. Esto como parte de la agenda social gubernamental para hacer frente a las protestas que se han desatado en el país desde el pasado 18 de octubre. El acuerdo, denominado Marco de Entendimiento Social, entrará en vigor desde enero de 2020 para chilenos mayores de 80 años, quienes gozarán de un alza en sus pensiones de unos 130 dólares a 207 dólares. Estados Unidos rechazó este jueves la detención de opositores que apoyaban a los manifestantes que hacían huelga de hambre en Nicaragua. Afirmaron que la policía de ese país ya no protege al pueblo nicaragüense, sino que se han convertido en sus represores. Washington calificó de inaceptable la persecución de las fuerzas policiales a las iglesias o donde se refugian los manifestantes antigubernamentales y expresó su profunda preocupación por la salud y seguridad de las familiares de presos políticos bajo asedio. La Fiscalía de Paraguay anunció que todavía no ha recibido la orden de prisión contra el expresidente Horacio Cartes, que fue emitida el pasado martes por el juez federal de Brasil, Marcelo Bretas, en el marco de las investigaciones de la operación Lava Jato. La resolución se basa también en la sospecha de que Cartes ayudó a escapar de Paraguay a Darío Messer, considerado como el mayor cambista de Brasil y detenido en Sao Paulo el pasado mes de julio. En Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta tropical Sebastián, quien ya presenta vientos sostenidos de hasta 95 kilómetros por hora, puede todavía cobrar más fuerza y llegar a convertirse en huracán la noche de este jueves o el viernes en el Caribe. Según el organismo, con Sebastián son 18 ciclones con nombre los que se han registrado en esta temporada. Seis de ellos se convirtieron en huracanes donde Dorian y Lorenzo alcanzaron la categoría 5, la máxima en la escala Zafir Simpson. Las autoridades italianas abrieron una investigación tras la explosión de un depósito de fuegos artificiales en Sicilia, que dejó cinco muertos y dos heridos graves. El fiscal de Barcelona, Emmanuel Crescent, indicó que la pesquisa servirá para dilucidar si se ha incurrido en delitos como homicidio doloso múltiple, incendio doloso y desastre. Asimismo, se centrará en verificar la seguridad del lugar. En Israel, el fiscal general Abihai Mandelblit formalizó la acusación contra el primer ministro en funciones de Benjamin Netanyahu por fraude, cohecho y abuso de confianza en 13 casos de corrupción, constituyendo así un nuevo golpe en el inestable y bloqueado panorama político iraní. La fiscalía decidió acusar al jefe de gobierno en los llamados casos 1000, 2000 y 4000, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado, mientras se espera que Mandelblit presente todas las alegaciones en público en una rueda de prensa prevista para la noche de este jueves. Y cerramos nuestro recorrido internacional en Chile, donde los ciudadanos nuevamente tomaron las calles del país para exigir justicia por los muertos y heridos registrados por la represión policial durante las manifestaciones sociales, así como también se ha redactada una nueva carta magna y constituida una Asamblea Nacional Constituyente. Un caso puntual fue en la ciudad de Valparaíso, donde se reunieron un importante grupo de manifestantes en las adyacencias del Congreso Nacional, en un llamado a ser escuchados por los políticos de ese país. Néstor, al regreso venimos con la información deportiva. Así es, quédense con nosotros, ya les contamos. Amigos, iniciamos los deportes con noticias del venezolano Antonio Díaz, quien encabeza la delegación criolla de karate, que asistirá a la Premier League de Madrid en España. Esta competencia es la última del calendario de la World Karate Federation de la Premier League y marca un punto importante en la ruta de clasificación olímpica. Díaz, número 7 del ranking del mundo y medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019, competirá el 30 de este mes en el pabellón multiusos en Madrid Harina, el cual será el escenario de competencias de este importante torneo, que se llevará a cabo entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, y en el que 64 atletas de 33 países buscarán los sitiales de honor en el catá masculino. Y el Instituto Nacional del Deporte informó a través de su cuenta en Twitter que la selección nacional de judo participará en el Grand Slam Senior Evento, que se realizará del 22 al 23 de noviembre en Osaka, Japón. La delegación venezolana estará integrada por Elvismar Rodríguez, Enrique Liz Barrios, Karen León y Pedro Pineda. Esta competencia permitirá a los criollos sumar puntos al ranking mundial de la disciplina con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y cerramos con notas del deporte blanco, y es que España se enfrentará a Argentina en los cuartos de final de la Copa Davis. Esto luego de un triunfo del combinado 3-0 ante Chile, y una derrota por el mismo score ante Alemania. El emparejamiento entre ambas selecciones se produce luego de que Kazijistán haya derrotado en uno de sus dos individuales a Gran Bretaña, lo que coloca a Argentina como una de las dos mejores segundas clasificadas del torneo. De esta forma, los de Gastón Gaudio deben afrontar este viernes un nuevo y más que complicado obstáculo, nada menos que la España que encabeza Rafael Nadal. Amigos, momento de hacer una nueva pausa, pero al regreso por todo lo alto. Así es, Juane celebra 20 años de vida artística. Los detalles en Estrenos y Estrellas. No pensé que encontrarte era mi destino. Yo te dije corazón, acércate por favor, vos tenés esa faldita, todos pierden la razón. Si te está gustando mucho te pido perdón, y después de un vallenato nos vamos los dos. ¿Por qué tú? Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos con buenas noticias para muchos y es que Bruno Mars anunció que regresará a los escenarios. Una vez terminado su concierto 24K Magic World Tour, en diciembre del año 2018, el cantante solo subió a los escenarios en 2019 a realizar presentaciones puntuales, lo que significó un año de retiro, en el cual el artista se dedicó a pensar y comenzar este que será su cuarto álbum de estudio. Luego de meses de ausencia, el estadounidense anunció su regreso a los escenarios con conciertos para el año 2020, que tendrán lugar de nuevo en el MGM Park Theater de Las Vegas los meses de marzo y abril. Luis Fonsi está muy emocionado por su Grammy y decidió compartírselo a sus fanáticos. El intérprete de Despacito agradeció este miércoles a la academia y sus seguidores por tanto apoyo y cariño. Aterrizando en San Juan, Puerto Rico, le dieron la noticia de que está nominado al Grammy como Mejor Artista Pop Latino, donde se enfrentará a los discos 11-11 de Maluma, Montaner de Ricardo Montaner, Hashtag el disco de Alejandro Sanz y Fantasía de Sebastián Yatra. En el video dice estar feliz y agradecido y también celebrando y agradeció a toda la academia y sus fanáticos por todo el cariño y el apoyo que ha recibido. El colombiano Juanes celebra 20 años de carrera artística y decidió hacerlo de una manera muy especial. Este viernes publicará su octavo disco de estudio, cuyo título es Más futuro que pasado, donde rompió sus propios moldes y apostó por una nueva forma de trabajar. Juanes reveló que siempre trabaja con su guitarra solitario en su proceso creativo y llegó a sentirse bloqueado y sin aire, cosa que tuvo que afrontar y dejar atrás para realizar el lanzamiento de esta entrega con 14 canciones en el repertorio. Alicia Keys repetirá como anfitriona en la 62ª edición de los Grammy Awards. Luego de su debut del año pasado como anfitriona de estos premios, Alicia repetirá en los Grammy Awards 2020. Ella dijo que el año pasado fue una experiencia muy poderosa porque no solo sintió el amor del público presente, sino en todo el mundo y confirmó así el poder curativo y unificador de la música. Coldplay no hará gira con su nuevo álbum Everyday Life por motivo del impacto ambiental y lanzará este viernes un doble disco. Chris Martin, líder de la banda, explicó ante la crisis climática que se toma en su tiempo para ver cómo su gira puede ser beneficiosa y sin duda para el ambiente, no lo es. La banda está actualmente en Jordania, donde ofrecerá este viernes dos conciertos, uno al amanecer y otro al atardecer. Esto como manera de reflejar su álbum doble, Everyday Life, el cual tiene dos partes, una titulada Sunrise y la otra Sunset. Mandy Moore vuelve a la escena musical después de más de una década ausente. La cantante, compositora y actriz anunció una gira norteamericana en 2020. Esta sería su primera gira de conciertos después de más de 10 años apartada de los escenarios. Ella prometió que será una noche íntima y llena de melodías nuevas y antiguas, interpretadas por un excelente grupo de músicos. Mandy quiere que el programa tenga hilos de cómo fue el proceso de escritura y de grabación, ya que se siente bien de compartir ese lado de ella otra vez en su forma más pura. Esto finalizamos esta subsección Estrenos y Estrellas, amigos. Yo soy Nieves Oteldo y la invitación es a que continúen con más de su Noticiero Benevisión. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden, gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión, Canal 5, Madras y Saludado no. Noticiero Benevisión, Canal 4, летgrado. Saludados por CGTB По